¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Buscando al Jugador Más Guapo. En esta ocasión vamos a hacer una edición especial que es de streamers y estoy en directo justo ahorita y mis amigos del chat me van a ayudar a ir eligiendo a los streamers que vamos a elegir para que participen en esta edición. Bueno, van a estar por ahí saludando. Por si no saben más o menos de lo que va, yo llevo haciendo ya varios años mi liga que se llama Buscando al Jugador Más Guapo y he hecho del Mundial, de la Liga MX, también de la Liga Española y justo ahorita estamos haciendo la Kings League y pues todos son de fútbol, pero pues ya teníamos que hacer algo distinto y pues tenía muchas ganas de hacer una de streamers, pero pues se había pasado el tiempo y ya justo ahorita la vamos a hacer. Entonces vamos a estar eligiendo a los streamers más guapos que consideremos entre mi chat y yo para elegir quiénes son los 28 streamers que van a estar participando. Oigan amigos, por cierto, no les había dicho, pero en otro stream en la semana vamos a hacer el sorteo oficial para ver cómo se van a ir enfrentando los streamers y así. ¡Qué emoción! Ya quiero ver a los candidatos. Sí, 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 yo también ya estoy emocionada. Vamos a empezar, Siancita. Amigos, ya habíamos platicado más o menos de esto y ya por ahí habían mencionado nombres. En el último video de la Kings League también me pusieron por ahí a un streamer que podíamos incluir y también les pregunté en mi Instagram qué streamers les gustaría que estuvieran acá en nuestra liga y pues como que muchos mencionaron a varios que se repitieron. Les voy a ir diciendo quiénes. Escuché mucho a Rubios. Bueno, que escuché, leí. Leí mucho a Rubios. A Vegetta777. A Auron. A DJ Mario también lo dijeron. ¿Quién más? ¿Ustedes qué? ¿A quién dicen, amigos? ¡Puro papucho! Ya sé, Julio. A ver, amigos, pues vamos a irlos anotando de una vez. Necesitamos 28. Van a ser 28 en esta ocasión. El plan es, como mi hermano es el que me ayuda a acomodar, bueno, a hacer como que... ¿Cómo van a ir quedando y todo eso? La verdad es que en las anteriores, pues, se enfrentan tal cual van en la liga normal. Se enfrentan igual. Pero esta es totalmente nuestra. O sea, la vamos a hacer desde cero. Elegir a los streamers, hacer el sorteo de cómo se van a enfrentar. Entonces, vamos a tener que elegir 28 streamers. Y luego ya se va a hacer el sorteo para ver quién contra quién se va a ir enfrentando. Y también van a ser dos equipos, dos grupos. El grupo A y el grupo B. Los que pasen del grupo A y del grupo B, luego se van a enfrentar entre ellos. Todos muy guapos. Sí, 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 Nezuko. Qué buen gusto los del Instagram, ¿verdad, Maicita? Anotados. Sí, vamos a irlos ya anotando, amigos. Tenemos a Auron, entonces. Auron. Tenemos a... Germán también, dijeron. No, Germán. Ustedes váyanme poniendo de una vez a quienes quieren ir incluyendo. Carola. Así es cierto. Carola también lo habían mencionado. Carola. ¿DJ Mario? ¿Les dije? ¿DJ Mario? ¿Quién más dije ahorita que habían mencionado? Vegetta. Vegetta 777. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¡Quackity! Sí es cierto, Quackity. Quackity. Listo. Ya tenemos a Quackity. ¿Quién más, amigos? Sprint. Sprint también, sí es cierto. Sprint. ¿Quién más? ¿Quién más? Germán. Ya está Germán. Listo. También, Maicita. Bien, gracias, Ilan. Bienvenido. El Mariana. Sí es cierto. Ya me acordé que habían dicho. El Mariana. También a Roger. También. Me lo voy a pasar por acá para ir viendo. También a Roger. También dijeron que Aldo Geo. Aldo Geo. Selby de Roger. Sí es cierto, Selby. También. Selby. Auron. También ya está, ya está. DJ Mario también. Por ahorita los que llevamos anotados está. Auron. Germán. Carola. DJ Mario. Vegetta. Quackity. Sprint. El Mariana. Roger. Aldo. Sí, Aldo. Y Selby. Está Willy. Willy Rex. Willy Rex también. ¿Quién más me habían dicho? The Gref. Van a ser 28. Gref también. Rubius. Sí es cierto, Ciencita. No, no estaba. Rubius. Rubius. Listo. ¿A quién más habíamos estado diciendo? A ver. Me habían dicho también a... Luzu. Luzu también lo mencionaron, ¿verdad? Luzu. A Barca Gamer, ¿cierto? Barca Gamer. Ibai. ¿Quieren a Ibai, amigos? A Shadow. Shadow también. A Cry. ¿Cierto? Cry también. Según yo. Hasta donde recuerdo. Sí, Ibai. Por favor. Es guapísimo. Ibai. Sí, Ibai. Ibai es muy lindo. Miren, también me habían dicho a Soy Pan. Ahora, ¿qué veo? Soy Pan. Axoser. Reborn. Sí, ¿no? Axoser. Axoser. Reborn. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Al Juan. Fargan. ¡Ya sé! Y Fargan. Es cierto, Sonox. Sonox habían dicho a Fargan. Tienes toda la razón. Shadow. Adri Contreras. Adri Contreras. Ahora les digo cuántos van, ¿eh? Uf, sí. Jordi. Jordi también. Ahora lo anoto. Jordi. Jordi. ¿What? ¿Quién más? ¿Quién más? A Tanisen en lugar de Jordi. ¿Sí, Moisita? Tanisen lo anoté y a Jordi también, pero ustedes díganme. ¿Ya me habían dicho? Deus Amir era de Cod, de Warzone, ¿no? ¿Van a querer a Deus Amir? ¿Deus Amir? ¿Lo quieren? No lo había agregado. A ver, ustedes díganme. ¿Se queda Ibai o se queda Farfadox? Los leo. Momento, momento elección. Digo, Farfadox o Ibai. Ibai se queda. Lista oficial de los 28 streamers que van a estar participando en Buscando al Jugador Más Guapo Versiones Streamers. Tenemos a Auron Play, Germán Garmendia, Carola, DJ Mario. También tenemos a Vegetta777. Tenemos a Quackity, a Sprint, a El Mariana, a Roger, al Dogeo. También tenemos a Zellbit, Willyrex, The Grefg, Rubius también va a participar. Tenemos también a Luzu, Barca Gamer, Shadon666. También tenemos a Cry, a Ibai. Tenemos también a Zoipan. A Xoser también va a estar participando. Tenemos a Fargan. También tenemos a Adri Contreras. También eligieron a Tanisen. Tenemos a Jordi Wild que va a estar participando también. También a Deus, Amir. Tenemos a Noni. Y por último a Reborn. Amigos, ya vayanme poniendo quiénes son sus preferidos, quién creen que va a ganar, a quién le van. Vayanme diciendo de sus streamers favoritos para ganar en Buscando al Jugador Más Guapo Versiones Streamers. Dice por aquí. Jordi hasta la muerte. El triple siete, dice Nezuko. Jordi Wild. De una gana el Vegetta. Pues amigos, dice por acá también. Carola, el Mariana, Noni e Ibai son mis favoritos. Pues ojalá que lleguen a las finales, Julio. Amigos, pues por aquí les estuve pasando a los streamers más guapos que son los que van a estar participando. Esperemos que ninguno se agobie. Como les conté que pasó con la Kings League con el jugador de Kunisports. Esperemos que ninguno se agobie. A todos les parezca muy buena la idea. Se diviertan y les guste. Está difícil, pero le voy a Jordi. Amigos, yo no puedo tener favoritos porque como yo soy la presidenta, la fundadora y presidenta de Buscando al Más Guapo, no debo tener favoritismos. Así que yo solo los voy a leer a ustedes para ver cuáles son sus streamers favoritos. Espero voten por ellos, le echen muchas ganas. Pero yo no voy a decir nada de quién creo que sean los favoritos, de quién va a ganar. Yo que gane el mejor. Todos están guapos, así que yo creo que va a estar muy difícil. Pero pues ya veremos qué pasa. Y bueno, todas las encuestas las subo en mi perfil de Instagram. Por allá van a poder votar. Las encuestas o las jornadas van a ser semana tras semana. Por ahí, si de repente siento que es necesario, meteremos una que otra jornada doble. O sea, dos encuestas por semana. Ya veremos dependiendo cómo se vaya dando todo. Y pues voy a tratar de ir subiendo los videos de resúmenes semanales o cada dos o tres jornadas. Irle subiendo un videíto por ahí con el resumen de cómo va la liga hasta ese momento. Vegetta 777 y Selvitt Papuchos. Y bueno amigos, esto es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado mucho. Yo los veo en el siguiente video que va a ser con el sorteo de Buscando al Jugador Más Guapo Ediciones Streamers. Espero les haya gustado mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.